El señor Alfredo, que es una cavidad de capturado, tiene derecho a guardar silencio. Las manifestaciones que ahora pueden ser usadas en su contra. El hecho que le atribuye los motivos y su captura y el funcionario que la ordenó fue juzgado segundo promiso municipal del municipio de Magdalena, por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. También tiene derecho a visitar y a enfrentarse con un abogado de confianza En el menor tiempo posible de no hacerlo, el Estado le proveerá a uno de la Defensoría Pública.